Buenas tardes, bienvenidos. Comenzamos la Rueda Prensa. Recuerden, una pregunta por intervención y antes de identificarse con su nombre y el del medio. Hola, Carlos. Buenas tardes. Oliver Lorenzo del País. Bueno, un análisis del partido, especialmente de la primera parte. Y luego, ¿qué nos puede decir sobre Militao? Rodrigo y Lucas, especialmente Militao. Gracias. El partido ha sido un buen partido. Lo hemos empezado controlándolo bien, sin demasiada prisa. Una vez que hemos abierto el marcador con Vini, creo que el partido ha salido bien, mostrando una buena versión del equipo, más actitud y más compromiso. La pena que hemos tenido tres lesiones en la primera parte y que ahora estarán valorando. Vamos a ver. Hola, Carlos. Rubén Cañizares de ABC. Esta mañana la revista FranFútbol ha hecho público los votos del Balón de Oro y de los 99 periodistas que han votado. El representante de Siria no lo hizo. Tres de ellos, Finlandia, Namibia y El Salvador, no le dieron ni un solo punto a Vinicius. Yo no sé si partidos como el de hoy se los emitirán en sus países o es que quizás tienen gustos distintos a la mayoría de los aficionados. Para nosotros, Vinicius, un jugador que marca la diferencia, lo ha hecho otra vez hoy, como lo has dicho muchas veces. El hecho de que no han ganado el Balón de Oro es un pequeño detalle que no lo ha afectado por lo visto hoy. Hola, míster. Por aquí Alberto Pereira, directo en el Radio Estadio Onda Cero. Decía que están valorando las lesiones de los jugadores. Evidentemente lo de Lucas y lo de Rodrigo parece muscular, pero hay una preocupación por lo que ha pasado en los últimos tiempos y parece que todos los cruzados pasan en el Madrid de que puede tener Militao. Y si nos puede decir algo de Eder, ¿qué tal ha parecido el partido de Asencio? Que a ojos nuestros ha jugado bastante bien. Bueno, Raúl ha jugado muy bien, con personalidad, jugando muy bien, ha dado la asistencia del segundo gol. Ha sido una sorpresa bonita. Y hay que agradecer el trabajo que han hecho con él la cantera, particularmente Raúl. Ha hecho un óptimo trabajo con él, un jugador que necesitamos en este momento. Hola, ¿qué tal, Carlos? Buenas tardes. Soy Anton Meana, de la cadena SER en directo en Carrosel Deportivo. No sé qué explicación tiene a la racha de Mbappé, que está siendo incapaz de marcar goles en los últimos partidos. Bueno, hoy lo ha intentado. Creo que ha hecho combinaciones muy buenas, como he dicho. No ha marcado en los últimos partidos, pero siempre ha sido ahí. Antes o después, él vuelve a marcar sin duda. Lo importante es que, como ha dicho hoy, ha sido partícipe en la jugada en frente. Hoy ha marcado Vini, ha marcado Bellingham. El próximo partido puede marcar él. Aquí, hola, míster. Aquí, al final, don Antón. Arantxa Rodríguez para la cadena COPE. El buen papel de Ascensio, y teniendo en cuenta las lesiones de Lucas, que por poco que tenga, pues seguramente a lo mejor para la vuelta del parón a lo mejor es difícil que ya esté. La lesión de Chua Mení, que todavía está renqueante. La de Militao, que por poco que tengan todos, pues al final va a tener que tirar de la cantera. ¿Le hace pensar o se abre una posibilidad, una puerta también para utilizar en ese lateral derecho a jugadores de la cantera, como Fortea, que ha estado en dinámica de primer equipo, y otros jugadores? Gracias. Bueno, estamos jugando los laterales derecho. Hay Fortea, hay Loren, hay Melvin. Todos jugadores que no están listos todavía, pero que pueden ser partícipes, como ha participado hoy muy bien Raúl. La pena es que también centrales muy buenos de la cantera, como Jacobo y como Joan Martínez, se han lesionado. Entonces, Raúl lo está haciendo muy bien con el Castilla, ahora obviamente estará con nosotros. Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes. Juan Ignacio García Ochoa, del Diario Marca. Quiero preguntarle dónde cree que ha estado hoy la diferencia respecto a otros partidos. Si ha sido más actitud, si ha sido más posicionamiento, ¿dónde sitúa la principal diferencia? La mayoría ha sido una mejor actitud a nivel defensivo, el equipo más ordenado. No hemos arriesgado prácticamente nada. Ha habido un compromiso colectivo bueno por parte de todos. Esto ha marcado la diferencia en este partido. ¿Qué tal, Carlos? Iván Martín, del Diario. Hablábamos del partido de Vinicius y en su primer gol no ha dudado de irse al banquillo y abrazarse contigo. Te quería preguntar si nos puedes decir qué os habéis dicho en ese abrazo y qué significa para ti que un jugador como Vinicius, en un momento delicado, venga. Nada especial. Muchas veces viene al banquillo para abrazar, para celebrar. Vinicius es un jugador que marca la diferencia y que sigue marcando la diferencia. Un jugador demasiado importante para nosotros. Aquí, Mister. Carlos Forjanes, del Diario AS. Le quería preguntar por Bellingham. Se ha hablado muchas veces de que atravesaba una sequía. Es verdad que usted ha dicho también que le pedía otras cosas y que se estaba dando, sobre todo en trabajo y tal. Pero digo yo que para él también no le vendrá mal haber marcado ese gol como le ha visto, si le ha visto especialmente contento precisamente por eso. Yo creo que sí, que le viene bien a él marcar este gol, pero el gol es un pequeño detalle de un partido muy bien hecho a nivel defensivo, a nivel ofensivo, con calidad, con ideas, con continuidad. El gol ha sido un pequeño detalle. Hola, Carlos. ¿Qué tal? Carlos Vicente, de Radiomarca. ¿Hay más posibilidades hoy que ayer, por el tema de las lesiones, de que el equipo acude al mercado invernal? Bueno, no sé. Lo evaluaremos en los próximos meses. Ahora no hay nada que hacer, sino que tratar de recuperar los más jugadores posibles y después evaluaremos en genio que se pueda hacer. Últimas dos preguntas. ¿Qué tal, Carlos? Mario Cortegana, de The Athletic. Se ha hablado en esta rueda de prensa ahora sobre el mercado de fichajes, también sobre la cantera. Si dependiera de usted, ¿dónde ve una solución más fácil a la escasez de jugadores que tiene, sobre todo en defensa? ¿En la cantera o en el mercado de fichajes? ¿O? O en el mercado de fichajes. Bueno, ahora al mercado de fichajes no pienso, porque tenemos partido hasta el parón de Navidad. ¿Qué tenemos que preparar con los jugadores que tenemos? Entonces, hoy ha jugado Valverde, lateral derecho, que me parece bien. A jugado Raúl, que ha dado un contributo importante al equipo. A ver, lo que tenemos es esto. ¿Cómo hemos hecho bien el año pasado o lo haremos bien también este año? Última pregunta. Hola, Carlos. Firmin de la calle del periódico. Le quería preguntar en su extensa carrera si le había pasado alguna vez lo que le está pasando con las lesiones este año. Porque en el partido hemos visto que se llevaba las manos a la cabeza después de ver a Lucas sentarse. Bueno, tres lesiones en la primera parte es bastante raro. Entonces, la exigencia de este calendario que a veces no permite a los jugadores descansar lo justo, de llegar a los partidos un poco más cansado, menos fresco que lo normal. Entonces, el riesgo de lesiones es más alto. Es un problema general, no solo de nosotros. Muchas gracias. Chao. Gracias. 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 Gracias.